La doctora Natalia Miranda nos dice hoy cuáles son las causas más comunes que llevan a las personas que conviven con diabetes a tener un incremento en la glucemia. Siempre la persona, su familia y muchas veces junto al equipo de salud debemos analizar las causas más frecuentes. Revisemos las juntos, las más comunes. Primero, ¿me estoy dando la insulina correctamente? ¿Salté alguna dosis de insulina? Si uso insulina en bolo, insulina rápida, ¿estoy realizando un conteo adecuado de los hidratos de carbono que hay en el plato para realmente darme las unidades que requiero? ¿Estoy haciendo la insulina rápida con antelación a la comida para que ya haya insulina en acción cuando la glucosa aumenta en sangre? ¿Hay en mi cuerpo algún síntoma que me oriente a que tengo una infección en curso que pueda estar subiendo mis niveles de glucosa? Y aquí pensemos tanto en el tracto urinario, digestivo, en la piel, en la faringe, oídos. Y no nos olvidemos de bucofaringe, donde muchas veces infecciones odontológicas pasan totalmente desapercibidas. Pero además de estas causas, que son las más comunes, hay otras causas muy simples que pasan muchas veces desapercibidas o no son tenidas en cuenta. Y por esto quiero revisarlas juntos con especial atención el día de hoy. Una de ellas es asegurarse de que mi insulina haya tenido la cadena de frío mantenida durante todo el proceso. Que además mi insulina no esté vencida. Que además yo me esté inyectando la insulina de forma correcta. Es decir, que esté rotando de área y dentro del área. Que puede ser, como ustedes saben, el abdomen, la cara extrema de brazo o la cara anterior de muslo. Y que no haya ninguna zona indurada. Porque si hay alguna zona indurada o deprimida, que eso puede corresponder a una lipodistrofia. Pensemos que el tejido subcutáneo donde inyectamos la insulina es como una esponja. Y la lipodistrofia es como si una esponja se secara. Y el sitio indurado, que es como una esponja seca. Si inyectamos la insulina en ese sitio, la absorción no será correcta. Y entonces puede ser causa de aumentos de mis niveles de glucemia. Que si no lo tengo en consideración, no van a ser corregidos. Por eso se recomienda, especialmente, realizar de forma sistemática una palpación de los sitios de punción para detectar estas zonas de lipodistrofia. Y si se detectan, suspender la inyección en ese sitio por al menos tres meses para recuperar la capacidad de absorción de ese sector del tejido subcutáneo. Y ni que hablar. Otra de las causas que muchas veces sí es intuitiva, pero que es absolutamente cierta y muchas veces poco tenida en cuenta. El estrés, situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, que causan directamente aumentos de la glucemia a nivel sanguíneo porque son determinantes del aumento de cortisol que van directamente a producir glucosa en el hígado. Es decir que, como siempre, vemos que las personas que viven con diabetes deben manejar un enorme número de variables que no son un número. son personas que tienen una vida, que le ocurren cosas como a la mayoría de las personas, con y sin diabetes, y que analizar cada una de las variables que pueden impactar sobre los niveles de glucosa para que ésta esté bien controlada es fundamental para lograr un adecuado control glucémico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!